Y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. ¿Al Senado o a la Cámara, presidente? A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa, con voto abierto. No, no, el pueblo va a elegir de forma directa, se acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los consejeros y magistrados. Pero ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación y que lo haga el pueblo. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inovitable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. De que saquen más votos, ese va a ser el presidente. Buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres.